¿Qué tal? Les saluda Luis Treto con su pronóstico del tiempo. El satélite radar nos muestra que el estado está despejado en esta noche de brujas. Ay, cuidado porque tenemos aquí a un personaje invitado el día de hoy, al doctor que nos viene a ver en esta noche de brujas. Por supuesto, vamos a pasar a las temperaturas, pero antes vea esta toma del centro, plenamente despejado. El día de hoy bastante cálido y agradable para que los niños salgan a pedir dulces esta noche de brujas. Por supuesto que las temperaturas máximas para esta tarde pintan de la siguiente forma. A las 3, los 72, bastante agradable. A las 6, los 68 y a las 9, todavía los 62 grados. Perfecto, como le decía, para que los niños salgan a pedir esos dulcecitos. El día de mañana, 73 grados será la máxima. Eso se traduce a 23 grados Celsius. Ahora pasamos a su pronóstico de los 7 días. Así pinta el panorama. El viernes, los 73, mínima de 41. El sábado, los 62, mínima de 42. Ingresa un frente frío, se nubla por la tarde. Y el domingo podríamos tener precipitaciones del 20% y una temperatura máxima de 58 grados, mínima de 37 la próxima semana en los bajos y medios sesentas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!